¿Qué pasa perrimones? Soy Wynhaven Y estamos aquí en Battlegrounds Yo hoy os dejo una partidita con Tito Mada Y Tito Quick, así que nada, espero que os guste Y let's go A ver Cae una party, eh Si, pero cae un poco en parla El pavo, ¿no? ¿Dónde coño van? Si quinta a cobertizo, si quinta a final Si, pues yo Yo entro por cobertizo, eh Vale, suerte Gracias, Mike Y voy contigo Vale, pues te dejo una M4 Que bien Que rico, eh ¿Y esta ballesta? Una ballesta, tío Es que te la dejo todo para que veas Como te cuidate de Wynhaven El casco... Por ahí, tío Hay un casco En... Un por uno Que bien se porta el Bunker, ¿no? Un por dos Que bien se porta el Tito Bunker con Tito Mada, ¿no? Te llevas? Os voy a llevar un regalito Si, pues... Entre tu y yo hay gente, así que... Primero... Primero limpia la ruta ¿Por qué me robas? ¿Se la gaza? ¿Tiramos quick? No veo a nadie Venga tira, te cubro con la ballesta Vale ¿Dónde es coño? Parece que hay Vale, me he hecho una mala Mada ¿Estamos yendo una Mada? ¿Dónde Mada, Info? En el lobby No, pero... ¿Dónde lo has matado? ¿Señor de Covertizo, Covertizo? En mi... Entre... Entre Covertizo y yo Osea, entre Covertizo y... Y vosotros ¿Ahí? Entre nosotros debería haber algo, si lo hay No, no, que no, que no hay nada Vale 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 ¿Qué coño han hecho? ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? Toma, toma, toma Toma, toma Ojalá M4 Tampoco es... Mada... No, no, dámela ¡Dámela! No, no, lo que se da, no se quita, tío Esto lo sabe todo el mundo, a lo mejor Los regalos no se piden, eh Con la puta Mada, que que... No seamos maleducados Que jodido maleducado el puto Mada, tío Que puta vergüenza de persona, tío Hola, maleducado yo Que te regalo una puta M4 Y me dices tú Y después la reclamas, tío Claro, claro, claro Eso es de puto guarro, tío No, no, si tiene algún problema Si tienes un problema Me la devuelves Eso es de puto guarro Eso es de puto guarro, tío Acabe militar, eh, por cierto Que os sepáis Que seáis conscientes de... ¿Qué coño ha sido eso? Ah, vale Imagina Imagina Sí ¿Qué? ¿Qué puede haber pasado? No se, el tonto está haciendo el tonto Lo de siempre Vamos a... Bueno, tiene que haber una parte en el almacén, ¿no? No lo estoy mirando a ver si veo algo Pero no veo nada Tenemos un ojo a casa a ese almacén así rápido Rapidísimo, tu fast ¿Tú fast to furious? Eh, venga, vamos Tu fast to furious Ojo el drop, eh No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo ¿Tú lo ves? Eh, uno muy cerca ¡Coño! Toma Viene la moto Dos ochenta y cinco Dos tíos, eh ¿Bueno? Joder Tenía la vista clavada en la puerta, tío, de las casas Loterata es el que me has matado primero, si queréis Se ha bajado, eh Me ha tirado la piña ¿Quién ha sido el de la piña? Uh, 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 uh ¿Son dos parties? No, no, es el mismo No, no, es el mismo ¿Quién me ha tirado? ¿La piña? ¿No ha sido malo? Han tirado una plaza aquí, eh No, 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 no Yo, yo cuando hay combate no troleo, eh Pues... Don't know, man El que me ha disparado a mí es el de la moto Que se ha bajado por las casas ¿Dónde está el de las casas? No sé Por las casas Mmm, hostias Wow La mejor info de mi vida No hablas incluso de nada Por detrás, ¿no? ¿Ha sido vuestro ese tiro? No, yo Lo veo detrás mío, detrás mío No lo veo, no lo veo Le he dado un ballestazo, eh En un árbol No lo veo Eh, te apoyo, te apoyo Dame un segundo Está un toque delante mío, eh Me entiendo He metado a este Buena Buenísimo, chicas Míralo el perry este Mira que lleva tres ballestas clavadas 16, eh Loool Creo que eran dos parties No, este tío era un Rezagado Que ha venido Como un cabrón Ah, le he roto el chico y todo, tío Vale, pues ya está Va a ser sencilla Ay, la ballesta son tantas risas, tío ¿Tenéis vendas? No, vamos al almacén, ¿no? Eh, toma lo que te mando O está sin casco, eh No, 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 no ¿Qué kit tengo? No quiero... O sea, no quería meterme un kit Para lo que me... Me meto dos repulses y ya está Yo no tengo curas, eh Tengo un kit ¿Ves un casco o ves un chaleco? Ya, bueno... ¿Tienes dos vendas? Yo no tengo vendas Tengo un kit Nada, pues vamos... Vamos a... A presión, tío Y... Y saqueamos Hombre, a ver Tampoco vas a dos de vida, eh Si, tío Me meten una bala Voy sin chaleco, eh Me la juego, dice, ¿sabes? Me... Voy sin chaleco, tío Me la juego, dice Yo todavía me voy sin chaleco ¿Me ves? Voy sin chaleco, ¿me ves? Llevas un chaleco No, voy sin chaleco, tío Probamos A ver cuando te quita un tiro en todo el pecho Probamos cuando quita Un carga dentro de M4 En tu puta cara Ojo con las cayolas no te doy, pero... Por probar, se podría... Se podría probar ¿Cuánto quita la ballista en el pie? Mmm... Creo que no precisamente poco, eh No lo sé, eh Mmm... Yo creo que no es el momento para comprobarlo, eh No, no, no estamos testeando cosas, no Vale, vale Sí, pues el tío este con chaleco dos me ha aguantado tres balistazos, eh Tres balistazos, ¿cuánto ha echado con el dos? O sea, las mata con el tercero o con el cuarto? Con el tercero Joder Sí, sí, sí Vale, vigila por aquí que... Con la coña hemos tardado en llegar al final Me ha liado parda, eh Eh, Mada ¿Dónde coño estás? ¿Coche? Silencio, silencio Tío, pues más vidilla, eh, cabrón Más vidilla, menos lotear El Mada está en... En otro ritmo En el ritmo de estar vivo Sí, básicamente Pero yo estoy vivo también, eh No, no tenía casco ni tenía chaleco, eh Respecto Pero el ritmo que mala es el nuestro Sí, el del lobby Respecto, eh Vale Pues yo no veo nadie aquí, eh Yo tampoco Y la parte de arriba no parece estar looteada Sí, sí que está Ah, no, no está, eh La Casa Roja no está looteada, eh Oye, ¿no ha caído nadie? ¿Entramos quick? Venga, va Full YOLO ¿Otros YOLO? Ojalá no ¿Qué va? Jamás ¿YOLO? ¿Qué va? Ah, pues al final el Red Bull no ha puesto 75 vida, eh Con la coña, eh Con la coña me ha curado No ha caído nadie, eh Aquí cascos del 2 Un M4 Sí, 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 sí Un silenciador de AR Sí, sí, sí Una WP secundaria No veo Me mola, me mola Me mola el rollo, eh Me mola el rollo, sí, sí Claro, claro Ahora voy Que sí, te las pillaré Mira, ¿dónde hay flechas? Aquí tengo flechas, quick Hostia, pues hay un car, eh No sé Vente a por el car Me mola el rollo Ese rollo me mola más, tío ¿Dónde está el car, quick? Ven a mí Me marca Ven a mí Y dame las putas flechas A ver, habría que vigilar que no nos campeasen Que no sería de... No sería de... No me haría especial ilusión, eh Que nos campeasen Hasta fuera... A ver... ¿Dónde lo has marcado? Aquí No, no, aquí Ah, en la casa, coño, joder Ahora estoy ciego Tío, la escayola Tío, la escayola Madre mía, la escayola, tío No deja ver bien Increíble, tío La escayola, eh Te la han metido en el ojo, la escayola Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí En el brazo, en el pie, toma Pero es que no lo entendéis La escayola Es un handicap Psicológico Emocional Entonces afecta a todo mi cuerpo A todo mi sistema Claro, claro, claro No es el retraso que llevas Eso también Pero eso ya Como ya lo tengo desde hace... Desde que nací Pues ya me he acostumbrado Esto es el retraso Adicional El problema es que el resto No lo he acostumbrado No, no, no No nos acostumbramos a estos retrasos La gente normal Lo sentimos Nada, es imposible acostumbrarse A ese tipo de retraso, eh Eh, Wim ¿Qué mire ya tienes para el... El... Car? Una por cuatro Tío, gilipollas Vaya tío, gilipollas Eh, no ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Que me da un puto ballestazo El hijo de puta Silencio Si los escucho en... En 190 Tú pero que lo último que pensabas Que te puse a dar, ¿sabes? Me da un puto ballestazo desde Cuenca ¿Te saco un booster? Joder Te tiro... Tío, calma Tranquilidad No pasa nada ¿Para gustar las curas? Te tiro un pain killer Me curo con el kit Te iba a pedir un kit y tal, pero... Si tienes 20 seguro No, tengo... Ahora tengo uno Yo tengo cuatro Mis curas es un kit Toma Tío, pero es que... Lo último que pensabas que te iba a dar desde ahí No, no Quick Y luego... Y luego el retraso es mío Madre mía Me tengo que jugar con el niño este Madre mía Había casco del 2, eh Por ahí, es uno en uno de mierda Ojo al aprocho Toma Desprecieme los regalos ahora No, 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 no Oye, oye Eh, Madre Llevas el casco por uno más bonito que he visto en mi vida, tío Ya, porque los hijos de puta estos que... ¿Dónde tengo la flecha clavada? Ojo, ¿será que no lo ha dicho el Quick? Había casco del 2 En la espalda, no en el hombro No, no, en el tríceps, tío En el tríceps, joder Sí, sí, sí Tranquilo, eh Gym man Sí, 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 sí Aquí en el motor de gimnasio, ¿sabes? Pues mira, el cuadriceps ahí Lo que viene siendo... Tampoco es tan difícil, ¿sabes? Coge el tríceps, el lateral Lo haces con el obis Tampoco es tan difícil Pillas la polea El ligamento cruzado El ligamento cruzado El ligamento cruzado Ahí del... del cuádriceps interior Adverso Madre mía Madre mía, tío Es de... es de Valencia, Quick Y va de... va de chulo piscinas por la vida, ¿sabes? Es gilipollas Es gilipollas Oye, oye, nena, mira mi tríceps oblicuo Que tal está, tío Es convexo Convexo y oblicuo simultáneamente Moderno, pero a la vez clásico Sin perder ese toque clásico ¿Puede haber más agua, tío, en esta zona? Uh, por la izquierda Ojo Nadie, nadie en prisión Pocas veces ha pasado eso, eh Quick, tienes... mira por cuatro, pregunto No, no Yo sí, va, toma Pide, cállense la... Ah, vale, joder Y lo tienes para ti, me ha dado por cuatro también Ostia, con el full score Vale, 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 vale Eh, no digo nada, no, 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 no El pro 3000, XX XX, el pro 3000, XX, eh Ostias No, no Guau Ese es pro, pero pro de verdad, eh Y el otro, enano No, no, pro de verdad, no, 3000 Pero que te cagas, tío Es un problema en lo que es Producto de teletienda, tío El nuevo pro 3000 te garantiza muchas aseguradas Llame ahora y lleves, eh Lleves, eh Lleves una escayola de regalo Una mesa indestructible Tío, es que fue culpa de la... ¿Qué es una mesa? Fue culpa, te lo digo Fue culpa de la... Y como veis, suelta que dice, sí, porque rompí la mesa, no sé qué Fue... Ya, tío, pero porque me equivoqué Pero... es que es culpa de la mesa, tío Es que... Y la mesa te partió a ti, ¿sabes? No, no, la mesa me partió la puta cara como no me la ha partido nadie en mi vida ¿Es la primera vez que hacemos tan el gilipollas de ir por aquí en mitad de la nada? Estamos evolucionando Yendo hacia mierda Con los hombros o finales O sea, hemos ido buscando tiros O sea, los tiros Esto huele a tiroteo en nuestra espalda Nos van a hacer robot de ley, ¿lo sabes? No creas Pero si es que somos 27... Ah, pero esto va a acabar el nuevo, eh A ver... Este pixel Una... Uh, la puta, vaya, qué susto, tío, qué susto Recordad azul porque va a ser el ciclo final A ver aquí, el niño... Maravilla El niño... Prodigio Cuidado que tiene una ballesta en gilipollas Sí, ya... Ya la he comprobado, sí Del bíceps, del tríceps y del cuadríceps Y del tríceps Eh, la ballesta tiene el mejor efecto que el car, eh O sea, no sé por qué nos estamos riendo tanto aquí Un casco 3, me lo tumbo ¿Quién está riendo? Tenemos miedo Hombre, eso es cierto, eh Un casco 3, de mocha... Pa'l lobby ¿Sí? Sí, 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 sí ¿Con la ballesta? Sí, sí, con la ballesta ¿Para el lobby? No lo sabía, no lo sabía Los veo en 115 Mira, ¿ves? Este... ¿Dónde? Dentro de una casa, ¿dónde? Ah, los veo, los veo ¿Cómo no lo he noqueado? What? ¿Qué me ha dado? Creo que te he disparado yo, eh, Wynn Coche por detrás ¿Nos rusea? Yo me meto en la casa o algo, eh No sé, me siento inseguro aquí El puto Mada que me ha dado una mocha Te me ha dado pelonterita además, eh Habría que moverse un poco hacia atrás, eh Aquí estamos mal Eh, ¿disparos de car silenciados de la playa? No, son los mismos genos que estamos disparando Tengo cero curas literal Cero Eh, yo tengo... Dos first sides Yo también Y... un penkiller Joder ¿Hay alguna lancha por aquí? Es que habrá que cruzar tarde o temprano Podríamos cruzar a nado ya, si queréis Es la otra opción Si no hay lancha Porque por el puente sí que no me mola Soy yo, soy yo, eh Soy yo Eh... Uh... ¿A cuántos metros? ¿300? Esta es la casa blanca, la casa blanca Piso abajo ¿Les queréis pushear? Ah, dios No sé, me acaban de meter una Muy considerable No, no, no lo veo Vale, lo veo ¡Lol! No, no, no queremos cruzar, eh No ¿Puedes revivirle? Lo veo Sí, sí Póbleme, eh Sí, es que no tengo ángulos Yo estoy más por la derecha Se tienen que mover Tenemos una... Una de dos ¿Hay lancha? Ah, sí, hay lancha, hay lancha Una de dos y una lancha Les sentenciamos, eh Te ha roto la nariz, eh ¿Quién coño me ha disparado? ¡Ah! Como duele Con lo guapa que me da ¿Quién me está dando, lo sabéis? Mierda, cubridme Cubridme, cubridme Están menos de nuevo Joder Está otra vez abajo, eh El tío Buena ¡Lol! ¡Otra vez! Buenísima Qué sick Abajo derecha, dos Vamos Ahí dala bien formada Están muy tocados Están muy tocados Están muy tocados Ahora sí, que a lo mejor Pusearnos mala, eh Vale, va, vamos Vigilates de nuevo Aguanta Me abre la izquierda ¿O qué? ¿Están abajo a la derecha? Nooo Me baja Sí, sí, yo estoy dolente, yo estoy dolente, eh Tira piña quick ¿Dónde coño están? ¿Uno knocket? ¿Buena? Solo queda uno, eh No, no, no llega nada No, no, no llega nada No, no, no llega nada No, no, tranqui, eh Si os interesa tengo un first sight, un pen kill y dos y tres energies Vale Sí, ahora iremos Vale Joder Qué putada Qué putada, Tito Justo, te han quedado cuando lo estabas pusheando justo, tío Ha sido una baja necesaria Sacrificio, ¿no? Es que le he puesto el lomo al papo ese que, vamos, iba en adobe Tiene un car, eh, tiene un car este Sí, sí, este también Ah, es verdad, me he tirado Ha sido precioso el momento con la ballesta, pero se acabó Me pillo diez vendas Eh, quick, habría que intentar tirar cuanto antes ¿Tiene un chaleco ese? Eh, no lo sé, tío, me he fijado cuando tengo uno de tres El chaleco El que no he quedado yo, ¿dónde coño? Arriba No, no, yo he tirado la piña abajo, eh Ah Qué puta idea Eh, da igual, tío Ah, aquí, 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 aquí Uy, tiene bastantes cosas ¿Tiene un grip? Si veis un grip Eh, no, no tiene grip No tiene grip, no tiene grip Vale, pues vámonos, eh, va Vámonos ¿Dónde está la lancha que tú decías? La de dos, ahí, al fondo Ah, vale ¿Ves? Era baja necesaria, nada, resentimos Había un viaje solo para dos Nah, pero hay otra lancha, hay otra lancha Hay otra lancha El viaje era solo para dos, madre, tío Lo siento Uf No había dos billetes Era, era un sacrificio necesario Hostia, se están dando bastante Eh, Quick, no te rayes, eh Han tumbado uno, eh, la lancha esa Y el otro se ha muerto por caída Esta zona nos va a quitar Hay que llegar cuanto antes a la zona Porque cuando cierre nos va a hacer polvo Vale, bueno, la corra ahí por lo menos dobla rápido Sí, la verdad es que sí Uf ¿Moriremos? Uf ¡Por Dios! ¡Corre! No sé hasta qué punto va Sí, sí, tú Llegamos, eh, llegamos Pero conduce tú Vale 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 ¿Dónde paro? ¿Por las rocas de nuevo? Sí, por ahí No sé, yo he demorado la línea más recta Vale Uf Llegar, llegamos Pero... OMG Ya no lo ha estado, eh Esto cuando cierre ahora verás tú la pupita, eh Ah, estamos cerca, estamos cerca Vale, perfecto, sí, sí, perfecto Ah, tampoco quita tanto Eh, ¿por aquí subimos? Sí, ¿no? Sí Mira como el cara una mano en el agua raíz Sí, tío, es muy sí que eso Coño, ¿está el drop ahí? Eh, una lancha Lo veo ¿Para el drop? Me estoy curando, eh Tres segundos me quedan Vale, pues, eh Deja que pille el drop Y cuando se suba de nuevo le damos ¿O qué va a hacer? No sé, tío O sea, ya está Ah, que se ha quedado ahí Vale, vale Sí, o sea, no... Morirse No... No podía pensarlo Sí, 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 yo me iba a curar Porque pensaba que iba a pillar el drop Pero si se ha quedado ahí a lo pargel Vale, pues, quick La zona... Hay que rodar por la izquierda un poco Uff, sí, vamos Está por derecha, perdona Sí, izquierda el mapa Sí Vaya zonita Y habrá mucha gente Pero se asoma ahora uno de ahí arriba Y uff, qué risas Hombre, tampoco lo tendría fácil para darnos, eh Menuda mierda Menuda mierda De explanada que hay aquí Lo único que me consuela de esto es que es primera persona Ya, que no nos están viendo 40 personas a través de una casa con la nariz en una pared Exacto Es lo único que me consuela ir por mitad del puto campo Eso es el que quedan 11 personas Pues es squad, eh Quedan tres squads Había un coche ahí en la carretera Pero bueno, ya... Ya estamos aquí Vamos a patar Vamos a campear un poco nuevo, ¿no? Sí Que digo yo que seguramente de ahí tenga que salir gentucilla No veo a nadie Yo tampoco, eh No voy a ver a nadie correr en Novo Granero, tampoco veo a nadie Meh, parece que no Joder, no me jodas En Quick 3, en sureste, muy lejos al verde de la zona Uff, vamos hacia ellos ¿Nos acercamos? Oh, sí, yo lo veo Uff Uff Has visto donde ha chapado, ¿no? Sí Una mierda Tres, y nosotros dos, cinco ¿Y nos quedan cinco? Sí Muy bien O sea, matemáticas ahí buenas Vale, que quedan tres squads, te estoy diciendo Madre mía, tío ¿No tenemos por qué quedar tres squads? Que sí, van a quedar tres squads O sea, puede ser, pero... Venga, no es cien por cien seguro, pero... Eh, eh, quick Que yo confío en ti, tío Si tú me dices tres squads Le podemos dar a uno, eh ¿A cuál? Ah, sí, lo veo Vale, tres Mierda Lo doy con el silenciador y la por cuatro Vale El otro en la carretera, eh Detrás suyo Tengo un tiro Oh, 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 oh Te cubro un poco la espalda, eh Mierda, joder No estoy dando ni una, eh Te lo digo Ah, mierda Bruno Kett Buena Eh, se ha acercado el del casco por tres, creo Franco derecha Ah, sí, lo veo a uno, eh Muy cerca Vale, es tuyo Me ha quedado uno Nos queda... Eh Aquí al lado Lo veo, lo veo, quick, lo veo Pero... ¿Muertos? Sí, muertos Ahora hay que subir Habría que ir a la zona, eh Sí, sí Yo ya estoy yendo Estoy subiendo Pues... Nos quedan cinco Le podría haber loteado, en verdad, a este que lo ha matado muy rápido Me da tiempo a lotarle las curas ¿Qué necesitas? Nah Eh, boosters, como muchos boosters Tengo una Gsico solo No Pues que estaba tan pendiente de no pillar de... Otro lado Veo un Dacia en... 3.30 Naranja, aparcado Debajo el único árbol naranja que hace esa zona Vale En el arbusto, en el arbusto, a vuestra izquierda, quick A tu izquierda, quick A tu izquierda, quick Lleva tiro ¿No ha quedado? Acércate No, no he quedado ahí, eh No lo veo Veo la piedra Bueno... Me ha muerto, eh, ¿en breves? Sí, tranqui ¡Ah! Qué putada ¿Te cura si pusiamos? Vale Se tiene que curar, eh El pavo le da un tirete, a Jorge se cura y va a revivir O sea que en principio... En principio creo que nos da un poco más de tiempo Sí, lo veo, lo veo, lo veo ¿Dónde? ¿Vale? Buena... Roca, 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 roca Ah, roca, vale Son tres, eh, porque se han revivido Y el de la roca no ha sido, creo No sé dónde me da Es otra party, tío, me da otra party ¿El roca noqueado? Me da otra party, eh, Will Los veo en 290 encima de la puta colina Se van a revivir estos ¿Muertos? ¿Cada uno? 300, 300, encima de la colina Nos quedan dos, nos quedan dos ¿Perdona? Sí, sí, en azul los dos, eh Vale Hay que ir hacia ellos Me acerco un poco con la x4 ¿Has notado uno? Buenísima Sí, sí, sí Está en el árbol, el otro, eh El árbol de encima de la colina Me voy acercando ya Vale, yo también Tiene que revivir Voy sin chaleco, eh Mmm, vale Tengo una piña nada más La voy a tirar ahora La habrá revivido ahora mismo, eh Yo creo que no, eh Vale, mierda Le he dado un par de tiros Te han quedado derecha, quick Te han revivido, eh Están los tres ahí ¿Uno ha noqueado? Vale, puseo Lo veo Aguanta un plis, quick Tío Ha sido lamentable lo que me ha pasado Vamos Let's go Por dios Lo que acabo de ver A ver, quick, cuéntanos ¿Qué te ha pasado, por favor? Ay, dios No sé, tío No sé, ha sido increíble Entre la sartén Mi aim y... Y... No sé, de todo Al final, ¿cuántos? Después me he quedado... Sin balas en su puta cara Yo cinco, nada más A diez Eh, pero... He metido dos fallestazos, eh Eso es cierto Eso es cierto Eso es cierto No puedo despreciarla, pero... Oye